Ya es un hecho que desde el Consejo Deliberante, digamos, no salió el pedido al Tribunal de Cuentas para que dictamine si se puede comprar los fondos. Esto significa que no va a haber ordenanza de compra de unidades. Yo creo que es un poco... van a tener que reflexionar un poco estos señores concejales porque nosotros estamos hoy, hoy directamente no tenemos en condiciones ninguna unidad. Yo creo que lo vengo diciendo ya de hace un tiempo largo que hay que comprar unidades en todos los sectores. Nosotros tenemos sectores donde no tienen directamente para salir a operar unidades, y lo poco que queda es que están en muy malas condiciones. Hemos ido nosotros pacíficamente a hablar con los concejales, donde nos han hecho eco de reclamo de los trabajadores. Así que este jueves nos vamos a hacer presentes los empleados municipales, a ver qué decisión van a tomar ellos. Bueno, y si no, nosotros tendremos que ver qué medidas vamos a tomar, ¿no? ¿Puede haber medidas de fuerza? Yo creo que se tendrían que tomar medidas de fuerza, es decisión de los compañeros, pero si hay que tomar medidas, no creo que el gremio vaya a decir que no a esto, ¿sí? ¿Hay alguna, digamos, alternativa planteada desde el gremio para la compra de estas unidades? Yo sé que al gremio no le corresponde comprar unidades para el municipio, sino reclamarlas, y es lo que están haciendo. Pero digo, ¿ustedes plantean algún otro tipo de alternativa? Atendiendo a que los concejales dicen, a través del mismo no se puede. Son ellos los que tienen que ver las alternativas que tiene, tanto como el Ejecutivo, como ellos, de buscar, eso es la forma. Yo creo que se tendrían que ver preocupados, yo creo que para este jueves ya tienen que tener algo donde nosotros nos vengamos conformes con alguna respuesta de eso, ¿no? Pero nosotros directamente, el parque automotor municipal no funciona. Casi la totalidad está en pésimas condiciones, ellos lo saben, el Ejecutivo mandó orden para comprar vehículos, no han aceptado nada aparentemente hasta acá, y bueno, nosotros tendríamos que tomar medidas de fuerza si esto no da resultados, ¿no? Porque acá se funciona, nosotros tenemos que mantener el pueblo completo, ¿eh? Nosotros tenemos Blasco, acá tenemos, pero por todos lados, tenemos pérdidas de agua, tenemos repartir agua a los puestos, no están en condiciones las unidades. Es mucha la cantidad de unidades que están en mal estado, y estos señores están haciendo que dos horas. ¿Cuál es el reclamo puntual a los concijales? No, llevarlo a la reflexión y es que lleven algo para que los empleados municipales tengan respuesta al pedido, ¿no? Porque uno analizando y pensándolo bien, ¿qué proyecto para el pueblo? ¿Qué es lo que han hecho por el pueblo de Tocenales? Yo creo que no han hecho, lo único que han hecho es criticar, criticar al gobierno de turno, criticar todo, y no han hecho nada por el pueblo ni por los trabajadores.